Daph Peh Bet Lo y el Hamed Adah M'Ravak Sofrim Comienza la primera Mishnah Lo último Daph Damasechet Nos puede enseñar un hombre soltero a crianças de escuela de Tamut Torah Es decir, el profesor de crianças debe ser casado También una mujer No puede ser morada de crianças de la escuela Moler, no importa, casada o soltera, no puede Lo motivo, vamos a ver la Gemara También quien no tiene esposa No puede enseñar a crianças Que acrecenta Soltero, no puede enseñar Y que no tiene esposa Aparentemente soltero Vamos a ver que acrecenta Rebih Hazar Ya que falou Af Y le acrecenta Y más Jumbra Rebih Uda Omer Lo y el Hamed Adah M'Ravak Behemah Es prohibido un hombre soltero ser pastor de animales Porque el suspeito a Mishnah Behemah Que va a hacer Zenud Rebihah con el animal Es como Yehud Yehud un hombre con el animal Y dos hombres solteros no pueden dormir En la misma cama Está hablando cuando no tenía ropa De Hakamim Matirim Hakamim permiten Se refiere a sus últimas dudas que falou Behuda Pueden un hombre soltero pastar animales Lohoshoshim a Zenud con el animal Y también pueden dormir dos solteros en la misma cama Porque en Lohoshoshim a Mishkab Zahur No son suspeitos de ter relaciones homosexuais ¿Cuál es el motivo que un hombre soltero No puede enseñar a crianza de la escuela? ¿Y el hombre soltero no puede enseñar a crianza de la escuela? ¿Por qué él está teniendo contacto Y como Yehud con crianza Y hombres con hombres ¿Será que prohíbe por Mishkab Zahur? Si a Baraita explica Que el jajamim que discutieron con el Behuda Nacefa Meforash falou el motivo Que no son suspeitos Israel De pecar De relaciones homosexuais Dos hombres Y no con un hombre y un animal ¿Entonces por qué un hombre soltero No puede enseñar a esta motora? El Aravak Mishum Amhatade Yenoke Y ya Mishum Amhatade Yenoke El problema es Cuando asomáis las crianzas Traen a sus filhos a la escuela Entonces ese profesor Ese moré Va a tener contacto Frecuentemente con mujeres Ten todo día que levan y traes Y si ten reunión de pais Que van a más maiz Y un contacto de moré Con las maiz Por eso que precisa ser casado Para no tener ir ur de a vera Y la misma cosa Que prohibimos Una mujer ser morá Profesora de crianzas Por casa de los pais A veces los pais Les van a las crianzas En las reuniones Va a tener contacto Una mujer con hombres Si A la jaya Si Así posee Shoharu Gerbena Ezer Simán Jafbet Tiene que ver Si tienen excepciones Generalmente Se procura Un moré casado Para enseñar a crianzas Si es soltero Hoy en día No tiene contacto Con las maiz En la hora de llevar Y traer Y las traen Si no hay motorista Si las llevan Dejan la puerta No tienen contacto Con los moré Son las reuniones Entonces puede ser Si es un auxiliar Él enseña Algunas horas No es el principal profesor Tal vez Él no participe En las reuniones Con las maiz Y así debe ser Si es soltero No puede tener Contacto Con las mujeres Pero el mayor problema Aquí en la jaya Es la mujer No está escrito Casado Es Mujer No puede De un jeito Ni un Ten morados Mas generalmente Vosotros ve En esta motorada Que Las moradas Son para jardines Jardines Hace 4 o 5 años Eso Cuando va a tener reuniones Exactamente Tengo razón No importa Es que son pequeños Vosotros veis en casa No 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 en la época de Mishnah. En esas alajas hay muchas alajas que a veces alajas es diferente como está marcado en alajas. También el Mishqab Zahur, que acabamos de hablar que el Ojo Shishi hoy en día mudó, la situación tiene de todo, de homosexuais. Hay dos mil ocho personas de mí. El Bíl Hazar, Homero, a mí se enlo, Isha. ¿Qué ha crecido en el Bíl Hazar? Y vaya a él. ¿Qué está diciendo el Bíl Hazar? Que no tiene mujer. Se ha falado soltero, no tiene esposa. ¿Será que él le dice? No sé que es soltero que nunca casó. Puede ser que ahora no tiene porque divorció. O ficou viúvo. Entonces, menos irur. ¿Será que eso Tanaka me permitió? Porque no es soltero mismo. Es divorciado o viúvo. Tanaka me permitió y Bíl Hazar prohíbe. Por eso dice, Ab Mishelo Isha. Quiere decir, ahora no tienen esposa. No importa si casó alguna vez. El Bíl Hazar prohíbe. O Dilma. O tal vez, Ainda, podemos decir que el Bíl Hazar es más humra. El Bíl Hazar prohíbe. El Bíl Hazar prohíbe. Entonces, vamos a hacer una prueba de un lenguaje. La Bíl Hazar. Me forage. Mimo que ten esposa. He casado. Y no se divorció. Mas ahora la esposa viajó por algún tiempo. No puede enseñar crianzas. Hay certeza que no hay alajá. Porque tenemos más lo que dentro el Jajamim y el Bíl Hazar. Alajá como Ustad Mishnah. Como el Jajamim. Que lo que no puede es soltero. En la Bíl Hazar. El Bíl Hazar prohíbe. Los Beatriz de Pes�� Peque. El Bíl Hazar prohíbe. Así lo que explicamos. ¿Qué esperamos? M Outra , que la Bíl Hazar prohíbe. El Bíl Hazar prohíbe. No hay chicas con nosotros. Otra quizá es, toda persona que tenga una profesión relacionada con mujeres es prohibida de hacer y judo. Entonces tenemos que explicar primero qué profesión está hablando. Depende del nivel de ropa de mujeres, del nivel de cosméticos, joyas, todo lo que demanda a los clientes son mujeres. Tómate de atendimiento y relaciones con mujeres. Esa persona no puede hacer yhud con mujeres. ¿Qué quiere decir? Yhud con mujeres, nadie puede. Es la misma que aquí prohíbe un yhud con mujeres que fue permitido para una persona normal. Por ejemplo, dice así un jidush. Falamos que un hombre con dos mujeres no puede hacer yhud, nadie. Deducen así ahora que con dos no, con tres puede. Dos no es que no prohíbe, no permite nunca. Falamos que dos hombres y una mujer es permitido con Kesherim. Las mujeres en Mahamur en una o más. Un hombre y dos mujeres es prohibido. Tres mujeres con cuatro o más es permitido. Lógico, estamos hablando de Kesherim. Así como en el caso de los hombres. Sobre eso dice que ese que trabaja con mujeres, no puede ni con tres o cuatro mujeres. Por eso dice Iman Hashim, en plural. Hay personas que trabajan con ropa íntima, esas cosas. ¿Eso es permitido? Y colocan fotos, no sé qué. Es permitido vender. Si no... Las personas como propaganda colocan fotos. Eso aquí no puede. No puede. Fotos va a tener que no puede colocar fotos. Él no puede ver. Y está en Mahshile Tarabim. Mahshile Tarabim, si va a tener esa obligación de propaganda de esa manera. Que mude de ramo, ¿no? Tosafot, traes a Rashi. En ese jidush. Que dice Rashi, ahora. Que tres mujeres puede. En general. Y aquí es prohibido. Dice, no. No encontramos esa gente. Cuando hablamos. Un hombre con dos mujeres es prohibido. Labdabka. Filo, muchas mujeres es prohibido. Como vimos en la Gemara. Filo Hazara. Dez hombres pecaron con una mujer. No. Eso era cuando era Peruzim. Lo contrario. Esta es otra es prueba. Lo que vimos antes. Anashim B'Bahus. Y Anashim B'Bifrin. La era a muchas mujeres. Y también era prohibido. Por eso dice. Tan cual yo jidush aquí. Muchas mujeres. Cualquier persona es prohibida. Los que tienen profesión de trabajo en relación con mujeres. Es prohibida. A Filo y Aito y Aimo. Tienen que explicar. Un caso que permitieron llegar. Y aquí es prohibido. Es prohibido. Es la Filo y Arafán. mismo que la esposa está en la ciudad hablamos que permitida y estoy mal no hablaba y hablamos de otro interceto para movar la va a ir mas estoy mal no no es suficiente en la ciudad de esto va y no no puede mas estoy mal no es punto aquí en la mishná que me llame ratón, estoy me llame ratón, eso no tengo permiso por qué me dejé el urlo y azzat, está ese, está la esposa con él, mas él va a tener el urlo y azzat no se puede trabajar en la práctica, ni con muchas mujeres, ni con muchas mujeres, entonces se puede, es mucho más riguroso de Salahá, y no va a poder tener esa profesión Si, si está abierto, si hay un problema, hijo, no va a tener hijo. No debe un padre enseñar a su hijo una profesión relacionada con mujeres, que aquellas que citamos enseña, ya que va a enseñar, enseña a él una profesión que no tenga contacto con mujeres. Rebime y romero. Siempre la persona debe enseñar a su hijo, como estudiamos en Dab Hafted, que es una de las cinco misbos del padre para el hijo. Si, le hablamos de una profesión que es limpia y fácil. Una de las cosas que no tenga un pedazo, es limpia, honesta y que, vamos a explicar en la escena, lo que se llama un trabajo fácil. Y a la relación con quien es el asunto y el asunto Pero debemos decir, para el Cadoch Barucho Que el riqueza, que es la bendición de él Que no hay una humanidad, que no hay una niudación de la niudación No hay profesión que depende De la profesión que depende de la pobreza o la riqueza No depende de la profesión eso Si no hay niudación de la niudación de la niudación Y no hay niudación de la niudación de la niudación Y la todo es en el estado Depende de la seguridad de él y de mérito de la persona Por eso debería decir, para el Cadoch Barucho Y en el asunto dice ¿Vale? 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 Entonces debería ser consiguiente que yo tenía que aparnasar sin dificultades. Entonces, ¿por qué tenemos dificultades? Por causa de mis pecados que yo corté mi aparnasar. Es decir, él le provocó que el aparnasar no llegara para él. Como es jugado en Rosh Hashanah, el aparnasar de cada persona de un año. Ya el Kadur Baruch Hu dijo para Adama Rishon, Esa fue aquella la que le debía sofrer para llegar al aparnasar. Abagurian, Isshadian, Omer, Mishon, Abagurian. Lo y el amedadam beno, Hamar, Gamal, Kadar, Zapan, Rueh, Enbanim. Aquí cita seis profesiones que no debe enseñar a su hijo. Hamar, un hombre que dirige un burro para frete, para llevar carga de un lugar a otro. Gamal, con camelos, también un frete. Camelo viaja más longe. Kadar, es quien vende panelas. Es donde quedará. Zapan, es quien navegante, marinero, que está en ese final viajando en el altamar. Rueh, pastor, Behenbani. Tiene una casa de mercería, mercería que vende alimentos. Todo eso no es una buena profesión. Vamos a ver. Yo humanutam, humanut distim. Esas profesiones no son honestas. Acaban robando de personas. Allí explica. Los marineros y los que trabajan con frete de burro, camelo, están el tiempo entero viajando. Y ellos entran a terrenos que no son de ellos y pegan madera, leña cuando precisan o cortan frutas de campos que no son de ellos. Y acaban robando. Y más, generalmente son dependientes. No son independientes. Son contratados por personas. Y ellos no cumplen el tiempo de trabajo. Y acaban robando. Ya que son funcionarios y no cumplen las condiciones de nuestro trabajo. Un pastor, como vimos en San Edrín, que son pesuleos de dud, porque pastan los animales en campos de otros. Genvaní, que vende alimentos. Es muy difícil de no pasar por una A. De no enganar los precios. Vender más caro de lo normal. O, ainda, misturar. Acrescenta agua noviño. Adulterar, ¿cierto? Adulterar, es un producto. O, mistura un poco de pedriñas entre los trigos. Como vamos a ver en Bahabá Matrá. Que tengo una medida que he permitido. Y no más que eso. Vamos a ver todo eso en Bahabá Metziá. Asalajot de Onahá. Y adulteración de alimentos. Está escrito en el final de Perek HaMishí. Perek HaMishí. El Perek llamado Ezeun Nechech. Que trata de Revit, de Shurosh. Que vivimos en el Perashah de Shavua. Y en el final de ese Perek HaMishí. Y en el final de ese Perek HaMishí. Fala de Onahá. Onahá de Barim y Onahá del Mamón. Onahá del Mamón es eso. Adulteración de alimentos. Y cuando venden con un precio mayor a un sexto. O sexto que también es prohibido. El Perek HaMishí. El Perek HaMishí. El Perek HaMishí. En nombre de Abagurian. Los que trabajan con frete de burros. No hay campos de otros. En el deserto no hay mucho que robar. No hay campos de otros. En el deserto no hay mucho que robar. Entonces realmente son honestos. Veazapanim. Robar Hasidim. Discuten con la opinión anterior. Los marineros. La mayoría son Hasidim. Hasidim. Que acreditan a Hashem. Porque ellos están en lugar de Sacaná. Y el tiempo entero están rezando por Hashem. De no tener turbulencias o tempestades. Que es nomar. Saben que eso depende de Hashem. Por eso que son Hasidim. Tob Shevarofim. La Gehinam. Eso es conocido. El mejor dos médicos va para la Gehinam. Una vez Oral Galinsky. Faló. Que se encontró con un profesor. De Shaaretz Zedek. El principal hospital de Israel. Uno de los principales. Y preguntó. ¿Eso es Gironí? Porque tengo una Mishnah. Que no estoy entendiendo. ¿Por qué habla Tob Shevarofim? La Gehinam. Esa fue que Eli se afastó de la Torah. El Rabí no explicó. Como dice. Omeh Arsha. Después vi que era Omeh Arsha. Eso que era Anderashah. Eli habló de Anderashah aquí. En Brasil. Dez años atrás. Cuando costumaba a vivir. Y falleció. Alaba Shalom. Dos, tres años atrás. Eli respondió. Tob Shevarofim. La Gehinam. No hay todos los médicos. Como da para entender. Si es mejor. Va a ganar. Los otros. No. Solo es mejor. ¿Qué significa el mejor? Aquele. Que es. Haya que es el mejor. Y no consulta con otros médicos. Y no reza para Hashem que tenga suceso. O orgullo de Eli. Eso es lo más peligroso. Y es verdad. Eso cualquier médico. Puede. Concordar. Está cierto. Puede. Pensar que Eli sabe. Mas siempre. Ten reuniones de médicos. Pesquisas. No podes. Ficar. Sois niño. Isolado. Tien que escutar otras opiniones. Eso. Ese médico. Va para Gehinam. Rashi. Explica diferente. Da tres motivos. Por qué. Toshevarov y la Gehinam. Primero. Porque. Eli. No tiene miedo de ficar doente. Eli sabe las causas de la doencia. Si Eli toma los cuidados necesarios. Especialmente los alimentos saudables. Sabemos que el principal. Causante de la doencia. Es la persona misma. Que no se cuida en la alimentación. Eli sabe lo que debe comer. Y no fica doente. Y por tanto. No reza para Gehin. Para ter boa saúde. Eli sabe cómo se cuidar. Depende de Eli. Es el primer motivo. Segundo motivo. As veces acaba matando. O por negligencia. O sin querer. Acaba matando a los doentes. Tercero motivo. Y es verdad. Le rapote ta'ani. Ven a men a pe. A veces tiene que curar a alguien pobre. No tiene para pagar. Ellos no vayan a tenerlo. No. No. Y acaba matando. Y él le causó. Si no tiene para pagar. También debe ayudar. ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que ocurre? Es lo que ocurre. Lo que ocurre en el tercero. Es lo que ocurre. Cuando tiene una pregunta. No sucede. Para decidir. Si es lo que ocurre. O lo que ocurre. Hay una revisión. que él revisa seguramente en el pulmón, en Sir Jot, y él debe saber hacer la Jot o preguntar a un jajam y él decide por cuenta propia para no perder. Estamos hablando antiguamente, él compraba un animal y si salía taref era un precioso grande para él, va a tener que vender mucho más barato. No como si un jajam contratado por las quejilot, entonces no pierde, si salía taref, salía taref. No tiene ningún interés, entonces ahí está cierto, él va a decidir si es taref o taref, más aquí que tiene interés propio, que si va a aceptar y va a perder dinero, él le acaba permitiendo y va a mandar esa carne para comer más agiltelefo de Israel, como escribe ese lachon o Shohan Aruch, yo le diría Simán Lametet, que es muy grave, el Shohatín que permite en Sir Jot, especialmente, a les de más agiltelefo de Israel, ese lachon cuando habla de Bazar Halak, que acá no debe ser Halak. Por eso el Shohat fue de Amalek, Amalek, que siempre es relacionado con Sefer Kot. Ayer Kalejaba Derech, alguien tenía miedo de los Yehudim, hasta que Amalek fue y esfrió, esfrió como una bañera, tengo una bañera de agua fría, ni quien quiere entrar. Alguien entró, ahí la persona ya no tiene, ya es como esquentó agua para nosotros. Amalek es el sinal de dudas, cuando tiene dudas, le permite, así también aquí el Shohatín, y hoy se aplica eso especialmente para un sofrer. Los sofríes, ahí sí, tienen mucho trabajo, es una profesión que lleva tiempo y por un pequeño detalle, puede ficar para azul. Y a veces tienen dúbidas. Y si él iba a decidir para no perder 2 o 3 horas de trabajo, escribió una mezuzah. Después ve, faltó un cos de la letra yud. A veces, mudó a letra, a forma de la letra. Y no tiene concerto. En mezuzah te definiéndote a concertar. Si fue escrito de forma errada, tiene que ser que se dirán, escrita en orden. Si él iba a decidir, por qué cuenta propia, tiene una neguía, tiene interés, eso también va a ser Yushtafo Yolamalek. Por eso un sofrer debe tener ir a chamaym. Lo principal, si él tiene ir a chamaym, no va a vender un tefilín pa'zul para no perder dinero. Y la persona que compra va a ficar la vida entera con tefilín pa'zul. Todo eso depende de ir a chamaym. Hablando de los soldados, ¿quién es la hermosa? ¿Quién es la hermosa? En el Masege de la Uribe Nihimala aparece dos opinas. Un para la hermosa, la hermosa de la luz, el y también hay luz en aramaico. Tien quien dice que es Rebine Nehemiah, y aquí más más que Rebine Nehemiah, porque ya estaba Rebine ahí en la Grecia, no puedo de nuevo, o mismo Taná va a hablar con otro nombre ahora, entonces digamos Rebine ahora aquí, otros dicen que Rebine ahora mismo se llamaba así, yo de hecho todas las profesiones del mundo y no enseño a mi ofilio apenas Torah. So Torah. Si Adán ojer mi sejará va a olam azebe a que le cayó meló le olam a Bá. La persona recibe recompensa en este mundo y también el capital está guardado por el olam a Bá. O sea el kolomanut en Amquem, las otras profesiones no son así. La persona que trabaja llegó a Belice, dejó de trabajar, ¿de dónde vas a sustentar? O fico doente. O si ten seguros sociales, ¿no? Que ten, no va a perder su salario por doencia. Y ten también cuando fica a Belice, ¿cómo se llama? Aposentadoría. 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 Que durante los años que trabajó va guardando aquellos aportes para cuando él se aposenta. Pero normalmente, a quien trabaja, gana. A quien no trabaja, mismo que sea por doencia a Belice, no va a tener de dónde comer. Y él muere conforme. Aposentadoría. 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 Y también da para él esperanzas para la Belice. Y no toma. O amer. Ve. Ashé mi Haliもし aufkl Constitution. Que atoramos, da. Fuerza para él. Betis que no toma. O amer odien o humbe. Se va. Que a書 моментa. Qué. Ave. Cuanto más. Cómo. Deis. Porque a vos. Que ni. Que estudiar am. Cuanto. Mal. Y with. A diferencia de otros. Esto explica que cuando él fico zaken, ahínda tenía más beraja en relación al estudio de la Torah. Otra derracha que ahora la gemmina, la Mishnah, aprende beraja a Abraham Bacol, lo hicimos que hizo otra beraja, que se quiema Abraham a vino en toda la Torah toda, así que no lo hubiera. Aprendemos de aquí, B'cham beraja a Abraham Bacol, que le cumplió todas las mezvotas y también toda la Torah entera, antes de que fue entregue, Abraham a vino y se cumplió. Como vimos en el idioma, que escribe que que incluso hay un tapete de los abuelos que hicieron. Y en Gileón hacía una pregunta que tenía que decirle a los abuelos, ¿por qué no hicieron aquí esa Mishnah? En el día de los abuelos que hicieron. Si hubo una Mishnah, se dice que los abuelos cumprieron toda la Torah. Y dice que los abuelos cumplieron toda la Torah. Y dice que se llama Abraham Bacol, en el nombre de los abuelos de los abuelos de los abuelos. Entonces está claro, no pasó, que Abraham escutó la voz de Hashem y cumplió todas las mezvotas. todo lo que tiene contacto en nuestros trabajos con mujeres, la naturaleza de él es ruin, que es el Asmidot. Las cualidades y el comportamiento de él no son buenas. Quiere decir que la persona debe se afastar, no se aproxima con él. No es una persona buena. Quiere decir que la persona debe se afastar, no se aproxima con él. Quiere decir que la persona debe se afastar, no se aproxima con él. Quiere decir que la persona debe se afastar, no se aproxima con él. También las mujeres que le dan trigo para él y moer. Ve a rojlim, los vendedores ambulantes que venden joyas o cosas, todas las necesidades de las mujeres como cosméticos. Ve a gardiim, alfayates. Ve a zaparim, cabeleleros, que tienen cabeleleros de mujeres, eso es prohibido. Ve a covsim, lavanderos, que lavan ropa de mujeres. Ve a gará, es aquel médico que tira sangre. Antigamente tenía hakazaddam, aquel que tira sangre para curar, para la salud. Sangría. Sangría. Humana mekizdam, ya que tira sangre se llama gará, porque me garea, está disminuyendo la sangre. Mesmo que van para la salud, mas él y también tienen contacto con mujeres. Ve a balán, balán, quien cuida la casa de baño. Ve a bursaqui, quien trabaja con coros para ropa o zapatos. Todos ellos son los humanos que tienen contacto con mujeres. Quien tiene esa profesión, no puede ser nomeado rey ni covengadol. Maitama. Los millones de pesiles, no porque son inválidos, pesulín, como problemas de familia. Y la millón de zil humano está ahí, porque después vive su profesión. Tengo una profesión, baixa, y no hay raúl de ser melej o covengadol. Tano Rabbanal. Asagad de Bari, Nemru, Begara. Deis cosas fueron faladas sobre aquel que faiz sangría. Mejalej al Sidó, explican, él anda erguido. Sidó es de lado, mas explica que es de Kufá, y eso es señal de orgullo. Él y Asha, que cura a todo el mundo, todo el mundo depende de él. Él da vida a las personas, Asha, por eso tiene orgullo. Rujogazá, también tiene orgullo, Benitlá, Beyochev. Y él siempre fica apoyado, cuando sienta, no sienta en un banco que no tiene apoyo en las costas. Eso también, las tres primeras son diferentes sinais de orgullo. Beeno Tzara, el pan duro, porque cuando él va a tirar sangre, las personas que tiran sangre tienen que comer y convidan a él a comer. Está acostumado a ser convidado y no gasta su dinero para alimentos. Por eso fica pan duro. Aino Ra'a, también eso es Aino Ra'a, que no, dice así, no tiene nada, que si la está pensando, él piensa, o desea que los otros fiquen doentes, así va a tener trabajo. Un médico va a pensar eso, tomara que fiquen doentes para curarlos, para ter panasá. Eso es Aino Ra'a, Aino Ra'a, que es lo contrario, Aino Tomá. Está pensando más de las personas, está deseando lo ruin. Aino Ra'a, aino Ra'a, aino Ra'a, come mucho y gasta poco, no gastar de dinero. Come mucho, como falamos, todo el mundo convida a él para comer. Aino Ra'a, dice así, ya que él come comida saudable, él no tiene muchas necesidades para salir del cuerpo en los bañeros. El suspeito de Arayot, porque tiene un contacto con mujeres, ve a la Gézet y roba. ¿Por qué? Dice así, las mujeres que van a atender con él, roban dinero de un marido para pagar a él. Y todavía hay dinero robado, como vamos a ver en el final de Babakamá, en el próximo Masejet. En el final habla de eso, que a la mujer tiene que pedir la autorización de un marido cuando pega dinero. Por eso no puede dar doaciones a la mujer, el dinero no es de él, es de un marido. Si es Ashirá, dice que puede, que tiene un valor normal, puede dar doaciones. Como en Majuza, así consta en el final de la Masejet. Como en Majuza, así consta en el final de la Masejet. A veces, tira sangre a maíz y deja a personas con poca sangre y puede provocar la muerte. Darash Bar Kapará, de Ola, Milameda, Beno, Manone, Kiyabe, Cala, Maji. ¿Cuál es la profesión limpa y fácil? Amarabe Uda, Mahatá de Talmiyuta. Es un costurero, tipo Alfayate, que es un trabajo fácil, que no tiene riesgo. Y es limpo, es honesto y estamos hablando que no trabaja con mujeres. Tania, ahora vamos a tener algunas barretot, que gran parte de esas palabras están repetidas en la Mishnah, solo que acrecenta algunas cosas. Tania, no ten una profesión que acaba se anulando del mundo. Es decir, toda profesión es necesaria. Mismo que no sea una cosa tan limpia o agradable, es necesario tener esa profesión. Todo el mundo no va a acabar. Es decir, esa profesión nunca va a acabar todo el mundo, siempre va a estar. A Shremi Sharoah el Torá, ¿verdad? Mas, mismo así, usted dice, tomara que mi familia tenga una profesión elevada, agradable. Hoy le le mishiroé etorabe un manupegumá, coitado de que vea a sus pais con una profesión desprezible. Y da ejemplos. Y el Shalom ve lo basam o ve lo bursaqui. El mundo precisa de perfumes, de que trabaja con perfumes y también de que trabaja con coros, que tienen un silenco rollo. Entonces, precisamente, ¿qué le hago? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días En el Masejah babatrá está escrito B'ashem verá que Tabra'am bakol que estudiamos En dafcom menbet va a batra Uma de las chutes que haya lo battejila Tía homofilia antes de nacer yishak Bat haya lo abraham u bakol shema Bakol eo nome dela Está escrito la también Battejila simán yafel a banim Homa filia que nace primero Es un buen sinal para los filhos que van a nacer después Porque él ayuda en la casa, a mami Lógico que tiene muchas ventajas Las meninas también Algunos explican que un pai La vida entera fica preocupado Sobre sus filhas, mujeres Primero como criada que tenga senyut Que no saia, que no sella Pega por otros hombres Y hasta cuando casa también Procurar un oibo E obligación del pai Y afilo después de casar Está preocupada con ella Que no sufra La diferencia de un pai No se preocupa tanto con un hombre Es más independiente No se preocupa tanto con un hombre No se preocupa tanto con un hombre Obeado que hay en el pai Obeado es cortar figos Quien corta figos de la tierra O dos árboles se llama Callait O mejor Lle corta un colje Y deja secar tiene que secar el sol. Eso era el trabajo de Kayyats. Explícanos mi Farxime, Roshash, ¿por qué está escrito exactamente sobre Tzvi, Kayyats? El Midrashir Hashirin dice que el veado... Primero sabemos Roshka Tzvi, es muy ágil. Alguien ágil es bueno para cuidar un campo. Kayyats le debe tomar cuenta de un campo. Entonces, si es ágil, puede correr y cuidar que no se haya robado. También cuando él dorme, Tzvi, hizo un Midrashir Hashirin que siempre fica un óleo abierto. Dorme con un óleo abierto y no son abiertos físicamente, él enxerga también. Entonces, qué mejor cuidador que eso, que a filo dormido está cuidando. Si no lo ha dicho. Si no lo ha dicho. Si no hay un león que tiene fuerza, es el cargador. Si no hay un león que tiene fuerza, es el cargador. Si no hay un león que tiene fuerza, es el cargador. Si no hay un levante y un esposo con un raposa, mercería... ¿Cómo se llama? No, quien tenga una mercería de alimentos... Lojista, merciario, mercero. Vamos a hablar de portugués. Eso, lojista, todo bien, lojista, puede ser. Envani, todo el mundo tenemos, en todo el Shasta, aquí está envani. Envani al Pincasó, el primer edaf de Babametsia. Envani, 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 el primer edaf de Babametsia.